Hola, ¿cómo están, amigas? Bueno, primero que nada, decirles que muchas gracias a todos. Segundo, me voy a ir al hospital. Ya ven que estoy donde siempre vengo. Donde me decían que les gusta que esté. Bueno, está frío, estamos en invierno, pero bueno, hoy no hay una temperatura tan baja, me parece. No mire cuántos grados hay. Pero tampoco está tan baja. Me voy a ir al hospital. Ya les conté que, ahí por Facebook, que yo ya hace como cinco años me hicieron una biopsia en un seno. Me hicieron una biopsia en un seno para ver si tenía cáncer. Y no era, gracias a Dios no fue. Eso fue hace como cinco años. Porque cada tanto me salen bultos con materia amarilla. Y me la tienen que sacar cortándome o con... Sí, más bien me cortan y me sacan eso y me dan antibióticos y remedios para el dolor. Hace cinco años, cinco o seis años ya, también me salió en otra parte de la mujer que me tuvieron que también sacar la materia. Pero como siempre igual volvía ese bulto con materia, me tuvieron que operar. Y eso fue allá hace como cinco años que me operaron ahí. Pero cada tanto me vuelve a salir estos bultos en el seno. Entonces me salió el sábado más o menos. Yo me saqué materia, mucha. Pero volvió a salir porque yo no... Es tanto el dolor cuando uno aprieta que no aguanta hasta que sale sangre. Entonces vuelve a salir, vuelve a salir. Entonces, si yo voy al doctor, yo sé que el doctor me va a cortar y me va a querer sacar. Pero yo le voy a decir, como la última vez, que no porque yo ya sé lo que es el dolor que te aprieta el doctor, que no siente lo que te aprieta y lo que duele. Yo grito y grito de dolor cuando estoy ahí. Así que le voy a pedir solo antibióticos y medicina para el dolor. Yo creo que con antibióticos y medicina va a alcanzar. Así que ahora me voy a ir hasta el doctor que abren a las nueve de la mañana. Ya son casi las ocho y media. Ahora tengo que tomar dos buses porque el doctor es más o menos a la vuelta de mi casa. Así que bueno, les pienso grabar si tengo batería. Hay algo en el hospital para que vean cómo están las medidas. De seguridad por el ya saben por qué. Y bueno, he estado el fin de semana bastante molesta. Imagínense que esto duele mucho. Y es muy molesto, muy doloroso. Entonces he estado molesta. Les conté que el video anterior que subí hoy, compió decorando la torta. Yo lo edité. Lo edité como pude porque estaba mal. Y cuando lo subí y lo miré, no tenía la música que ustedes escuchan ahora. Que lo volví a subir. Tuve que editarlo otra vez, hoy a las cuatro de la mañana. Lo edité otra vez y lo subí de nuevo con música. Me parece que queda mejor el sonido de la música antes que solamente el sonido de la batidora, ¿no? Me parece. Ustedes después díganme si sí o no. Fue bastante complicado editar ese video para subirse los, intentar que quede mejor. Y el ruido de la batidora no moleste tanto, ¿no? Lo quería poner en rápido, pero en rápido nosotros hablamos. En ese momento hoy se iba a escuchar como... Como ardillita. Por eso lo dejé así normal con el tiempo, con el tiempo. Pero con la música me parece que le da un poco más de... De pasatiempo al tiempo que pasa mientras que el piol bate la crema, ¿no? Ustedes opinen abajo, no importa. Bueno o malo, así me ayudan a corregir los videos que yo les subo. Bueno, amigas, me vine hasta el hospital. Bueno, recién bajé del bus. Ay, miren, aquí hicieron una cafetería nueva. Esta cafetería no estaba. Es nueva. Y bueno, vamos a ver... Si veo al doctor para que me dé pastillas o algo, porque... Yo le meto la mano y paso. Está la cebra y los autos no respetan acá las cebras. Ningún respeto tienen. Bueno, ahora vamos a ver cómo está la entrada del hospital. Vamos a grabar... ...disimuladamente... A ver cómo está la entrada del hospital. Acá tengo la tarjeta del hospital. Con mi nombre. A ver, hay que poner los datos. Hay una persona. Ahí. Ahí. Hay cola acá. Hay bastante gente. Hay que poner los datos. 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 No, no sé qué día estoy, no sé qué día estoy, no sé qué día estoy. No sé qué día. Bueno, me preguntaron si venía a hacerme una revisión, a buscar... Ahora, voy a buscar el número para el doctor. No me acuerdo cómo se llama el doctor que yo iba. Hace mucho tiempo que no vengo. No me acuerdo si es en este piso o en el piso de arriba. Tengo que mirar. Creo que es en el segundo piso. Voy a tener que ir al segundo piso. Este no es. Creo que es en el segundo piso. Tengo que ir a ver al doctor. Me parece que no irá en este piso. Hace tanto que no vengo. Hace mucho. Vamos. Me voy a mirar acá qué aire rico para comprar. En la panadería. Acá venden panes ricos. En esta panadería. ¿Vas? Hay algo. No hay nada rico. No hay nada rico. 2.700. Pan de maíz. No es caro. Está barato. No sé si llevar o no. Después veo. Vamos hasta el otro piso. Ay. Ya subieron. Yo creo que era en el otro piso el doctor que yo vengo. Creo que no era en el primero, sino en el segundo. Voy a ver. Voy a subir al segundo piso. A ver. El necua. Ancua. Sí. Es acá. Parece. En este piso. En este piso. No estábio. No estábio. Acá tampoco es da hueco. Creo que acá. El hueco. El hueco. Sí. Es acá. El hueco. Acá. Y a pedida. Número. Para el hueco. Hay que pedir número. Ahora. Espera. El número va. 31. En un rato les grabo más. Está bien. Está bien en el turno. Viene mi número uno. El hueco. Aghe. Ocho mil novecientos. Ocho mil novecientos. Vamos. A esta amiga. Buenas noches. Ahora. Vamos al doctor. Al hueco. Yo lo encontré. Este es el doctor que yo venía. El mismo Por acá se entra Vamos a esperar Después les cuento a ver qué pasó Me van a revisar A dar mi medicación Chao Bueno amigos Ya terminé Voy a salir del hospital A la farmacia Ahora voy a ir a casa A hacer un en vivo Así les explico Qué me pasó Qué me dijeron Y Qué tengo que tomar Me voy a ir A la farmacia Enfrente Y de ahí me voy a ir a casa Y voy a ver si hago un en vivo Con ustedes Para explicarles todo esto Yo ya tengo hace tiempo Pero No siempre aparece Ahora vamos a la farmacia A buscar medicinas Que me dieron para dos semanas Tomar Acá hay mucha gente A ver en esto Vamos a otra farmacia Acá hay mucha farmacia Porque estamos frente al hospital Acá hay menos gente Menos gente La farmacia ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a aprovechar que me lave la cabeza. Yo no puedo ir a hacer. Mira la vieja. Mira la vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy arreglando un poco las carpetas en la computadora nueva de los videos que ya... que ya les he subido, así algunos los borro y no me ocupan tanta memoria... y bueno, estoy en eso, voy a borrar algunos videos que ya tenía y los tengo acá ocupando mi memoria... y tomando menos mates y después ya vuelvo a la peluquería, me saco la tinta... y bueno, voy a hacer arroz y voy a ver qué voy a hacer hoy de comer... a ver si este domingo vamos a ir a pasear, por eso quiero desocupar la memoria del teléfono... para grabarles lindo, lindo... vamos a ir con Pedrito a pasear, este domingo me toca... y... vamos a ir al súper porque este domingo abre y no tengo... muchas cosas en casa, así que... quiero... quiero hacerme de algunas cosas para poder... estoy viendo los videos viejos... que había subido... que todavía tengo... videos ocupando mi espacio... en la computadora y eso... de ya videos que tenía en los... si ustedes no han visto, tengo reproducción de comidas latinas... hay tartas de... de... hay tortas de... de atún... no de atún, no sé si tengo... hay tortas de jamón y queso y eso... si les gusta ver comidas mías... vayan a reproducciones de comidas latinas... tal vez les dejo la reproducción hoy acá en este video... si me acuerdo... cuando subo este video... y ven las comidas latinas que tengo... que son muy ricas... yo cocino bastante bien... no soy cocinera, ni repostera, ni nada profesional... todo es didáctico... lo que he aprendido en mi vida nomás para sobrevivir... pero... tengo los labios... me voy a sacar después también los bigotes... y me voy a maquillar... ustedes me piden que yo me maquille... así que... les voy a mostrar mi... como me maquillo yo... porque vean como transformo... pero eso después de que esté con el... la tinta ya... ya no tenga canas... tenga el pelo bien lindo... y ya también me maquillo... hoy le voy a pedir que me arregle un poco las cejas... yo solo me saco un poco cuando... donde tengo más... así... así que bueno... tomando mi mate amargo... como buena uruguaya... me voy a sacar los bigotes... miren... yo tengo unos bigotes de horrible... y eso queda espantoso también... vieron eso... ves... yo me cuido un poco lo que es el pelo... los bigotes que no me gustan... las cejas... trato de... ver... besitos... mando mate... chao... bueno... me voy a la peluquería... a sacarme... la tinta... ya está atardeciendo... 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 en Corea... son más de las 5 de la tarde... pero tenía que ir... a hacer esto hoy porque... yo me lavé la cabeza para ir hoy... porque... ya les dije que a la peluquera mía... le gusta que vaya con... la cabeza limpia... para... hacerme la tinta... así que... ya no aguantaba más las canas que tenía... no me gustan... a ver si... me saco los bigotes también hoy... voy a ver como tengo las cejas... que me las... deforma... y bueno... vamos... miren como está... el pelo... atardeciendo... vamos... a terminar... con la tinta... por suerte... me queda cerquita... no me doy drama... voy a ver si esta... mujer del lado... tiene algo rico... no tengo nada rico... para comer en casa... con un café... y ella no trae muchas cosas... sepa... así que... bueno... pone... a ver si va ahí... a ver si va ahí... a ver si va... a ver si va... a ver si va... ah... la barra de la cabeza... esta la estufa... esta manita está agarrada... para ir para ahí... bueno... miren como quedé... la uña me hizo esto... y yo siempre me hace algún peinado... ah... parezco de... quince años hoy... de veinte... jejeje... rejuvenecí... como rejuvenece uno con... arreglándose un poco el pelo... voy a ver si les hago el vídeo... maquillándome... hoy que estoy... decentemente... con mi pelo... con la tinta... hola amigas y amigos... qué lindo que estoy... ¿o no llépo? oh no llépo... oh no llépo... vamos a comer... vamos a comer... momoco... pipi mion... pipi mion... y... tondak... pollitos fritos... trajo Pedrito... y vamos a comer... pipi mion... y... ah... y la sopa que él se hizo... miren como me dejó el pelo la... ay... la... la peluquera que me hizo... no llépo yo... me peinó así hoy... dice Pedrito que no muy llépo yo... es súper orgulloso... nosotra... es súper orgulloso... es... que trajoき... es súper orgulloso... es súper orgulloso... es tan profundo... es súper orgulloso... Chao.